Tal vez no sea la gran cosa al principio, pero créanme que cuando lo vean con acercamiento se les va a poner los pelos de punta. Aquí se ve una persona. Esto fue grabado en los Estados Unidos por un hombre que asegura que pasan cosas raras que asustan a su familia por las noches. Yo no podría asegurar que esto es un ser, una persona con disfraz o un muñeco, pero me pareció algo realmente aterrador. Ahora hay que verlo de cerca. Este que estamos viendo fue grabado en una desolada playa de Baja California Sur en México, el canal de donde proviene dice llamarse videos de mar, pesca y cosas raras. Les puedo asegurar que no hay trucos y pasa algo verdaderamente extraño. El youtuber se pregunta si lo que está viendo es un fantasma y al final se alcanza a ver una persona caminando entre las olas. Lo ponemos más lento para que se aprecie mejor. Este video es bastante tenebroso, ya lo había subido anteriormente, pero varios suscriptores han pedido que se analice nuevamente. En lo personal, me gusta mucho este video, fue grabado en Monterrey, México. Algunos dicen que se filmó en una tienda, otros que es la ventanilla de una estación de autobuses. Primero se ve a un niño normal y parece que se mueve de reversa. Luego, se cruza al mismo niño en el camino del encargado de la tienda. Eso no se ve porque sucede atrás del muro, pero se infiere que el niño lo traspasa. Este video se parece mucho a uno que se hizo muy famoso. Vean que en la puerta de cristal del armario aparece la figura de una mujer. Más adelante, en la siguiente toma se aprecia que es un vidrio biselado, pero veamos ambas tomas juntas y vemos si son lo mismo. En lo personal pienso que se trata de una pareidole. Esta mujer muestra una extraña marca en su espalda, la huella de una mano. Asegura que esta apareció de la noche a la mañana, pero dice no recordar cómo se la hizo. Esto sucedió en Alto Huayaga, en Perú. Su familia teme que se trate de un íncubo, que es un demonio que ataca sexualmente a las mujeres en las noches. Miren que esta huella no tiene la forma de una mano humana. Observen que los dedos son más largos y la palma de la mano muy pequeña. Un médico que la revisó explica que es una muy extraña quemadura en forma de mano. Otros piensan que solo es un hongo y que todo es montado o solo se trata de pintura. ¿Ustedes qué piensan? Unos amigos deciden entrar a un drenaje de su ciudad, donde la gente cuenta que hay personas raras ocultándose ahí dentro. Cuando dicen raras, no se refieren a enfermos, locos o indigentes, sino a un ser diferente y extraño a nosotros. Este video es bastante largo, por lo que se editó dejando las partes importantes. Lo que encontrarán al final es realmente aterrador. No, 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 no. Gracias por llegar al final, los invito a ver mi segundo canal extraordinario de videos raros inexplicables del mundo, les dejo el link en la descripción. Este último video es un incubo atacando a una mujer en la noche, donde lo encontré no explica nada, no puedo pasar el video, pero lo pueden ver completo y sin censura en mi página de Facebook, encontrarán el link en la descripción.